Les platico de Lupillo Rivera, él ha tenido pues varios encontronazos con la prensa, así que decide defender a Alejandro Fernández y este distanciamiento que se dio con los medios de comunicación. Él estuvo en Garibaldi, ay, ¿qué creen? ¿Qué creen que le pedían? Que cantara el zapito. Lupillo Rivera se presentó con éxito en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, donde pasó uno de los momentos más chuscos de toda su carrera, pues el público le pidió bailar y cantar el zapito, tema de Belinda, y la banda del toro del corrido complació a los asistentes. Antes de subir al escenario, Lupillo Rivera compartió unos minutos con la prensa de espectáculos, y habló sobre el veto que recibió Alejandro Fernández en Guadalajara por parte de los medios de comunicación. Lupillo, quien también ha tenido en varias ocasiones diferencias con la prensa, mencionó que los chismes sin fundamento son los causantes de esa distancia entre artista y medios. El toro del corrido cantó lo mejor de su repertorio y no podía faltar el tema Paloma Negra, en homenaje a su hermana Jenny Rivera, a quien recuerda con cariño en el Día de Muertos. Seguimos en Sala del Sol. A ver, ¿quién le pidió el zapito? El público. Oye, pero sí lo traía preparado, porque alguien puso la canción, ¿no? Lo traía por si acaso. O son como Arturito, nuestro musicalizador, que está entrando. Rápido. Rápido le pusieron el zapito y le dio mucha risa. O a lo mejor como los magos que meten a alguien entre el público para que sea el palero. Ándale. ¡El zapito, Lupillo! Alguien sembrado. Pero le quedó bien. Le quedó bien. Además, su reacción sí fue, si es que fue actuada, sí le quedó muy bien así. ¡Ay, ya no! ¿Por qué me piden eso? Sí, entonces estuvo divertido. Oiga, pero veremos... Sandra Cuevas, que es la alcaldesa. ¿Quién es Sandra Cuevas? La alcaldesa de la Cuauhtero quiere reactivar Garibaldi. Dice que allá hay más seguridad, que hay más limpieza, que están quitando a las personas en condiciones de calle que viven ahí. Hay un mercado 24-7 que abre de comida. O sea, les deseo mucha suerte. Qué bueno, porque lo habían descuidado mucho y daba miedo ir a Garibaldi. Porque es un lugar maravillosamente típico de la ciudad de Minas. Claro, que es de tradición. Un punto que ahora sí que además es visita obligada. Claro. Ahora veremos la parte de... Si un día le dicen a la zapita, a la verdadera zapita, ¿cómo es? Tongo, tongo, tongo. ¿Cómo va esa cancioncita? La única famosa de Tupillo. No tengo idea, no sé ni qué cante. ¿Cómo va, Anita? Tú que eres muy fan de Lupillo. ¡Vola, vola, vola! Que me la ponga Arturito, porque... Esa, esa. Veremos a Belinda. ¡Fondo, fondo, fondo! Veremos a Belinda o no. A lo mejor. San Belinda, recuerda. San Belinda, la estampita. Y declara a Lupillo Rivera que yo estoy enojado porque no me da una entrevista. ¿Cuándo le pido una entrevista a Lupillo Rivera en los últimos años? Mire, así pasa. Así pasa, la soberbia.